Esta es una canción que la hiciera Gali Galeano en forma de salsa y hoy se las traigo en la voz de Leonardo Fabio. Esta canción que todos me van a ayudar a cantar, esta canción que dice así. Pasa y siéntate, tranquilízate, si ya estás aquí, que más te da, imagínate que soy, no soy yo, que soy, y nuestro hombre esperaba al ver, un desconocido que me ha escrito un beso y que me gustó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisar, un misterioso apasionar, que te dio una cita en este hotel. Es luna de ahora, y acaba la luz por un instante, y no es mejor como lo haces con esos amantes, que juro que hoy es la última vez que te burlas de mí en el callar. Han sido mis hermanos los que te han hecho en la trampa, y fueron mis hermanos las que escribían la palma. Y es mi corazón el que echó la de pena por dentro, pero te dejó y te he marchado para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, y te he marchado para siempre, para siempre, y te he marchado para siempre, Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó a la luna en un trozo de papel Un amante en tu visar, misterioso pasional que te dio una cita en este ver Deslaciada y apagada en un sonriscante, la sube el amor, como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la única vez que te burlas de mí, que me engañan Han sido mi celo los que pensan en la tarta, pero mis manos las que escribí en la tarta Y es mi corazón el que llora de pedazo lento, pero te dejo y me marcho Para siempre, para siempre Para siempre, para siempre mi amor Para siempre Señoras y señores Leonardo Fabio de Yo me llamo Y con esta canción Que va dedicada a todas las madres, a todas las mamacitas que nos acompañan esa noche Leonardo Fabio se despide de todos ustedes Bueno Ustedes han escuchado una canción de Leonardo Fabio Pero ¿quieren la última de Leonardo Fabio o no? ¿O quieren una dedicada a mamá? Bueno Las dos Ahí sacamos las dos entonces Vamos con una canción Bueno Bueno Con esta canción entonces Esta canción va para todas las mamás Los golpes de Chile Saliendo un poco del personal Amaneció llorando La pobre mía Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Mientras dormía Aquella noche Aquella noche Aquella noche Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre Llevan mi nombre Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó a tu boca Dejó a tu boca Sin beso Tu regreso Que enrique Con las lágrimas Tocarte Del que no sabe De hacer Y a la 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 Se alivita Y a la 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 Vuelve a ver Amaneció llorando Amaneció llorando La pobre mía Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría Se me moría Miña Diciendo mamá Diciendo mamá Diciendo mamá Diciendo mamá Se me moría C�� Diciendo mamá Diciendo mamá Diciendo mamá Lo único que le aquí La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé, dejó tu boca sin techo, sobre el lecho que regué, con las lágrimas cobales, del que no sabe qué hacer. La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé, dejó tu boca sin techo, sobre el lecho que regué, con las lágrimas cobales. Muchas gracias. La polemía de los golpes del siglo era una canción dedicada a las mamás. No podía irme sin dejarles esta canción a consideración de ustedes. Señoras y señores, despedimos con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso para Leonardo Fabio de Yo me llamo. Y los que quieren una foto con él, no se preocupen, porque él va a estar al lado de ustedes, va a ir a sus mesas, para que aprovechen y tomen sus fotos. De esta manera continuamos con la mejor grupo. ¡A la pista! ¡A la pista! Por ahora de bailar Por ahora de bailar